El día de hoy tenemos unas noticias maravillosas, tenemos a Asli Ember, también a Shatay Ulusoy y algunas noticias de Nginak Yurek y los que aman a Tura Vyukustan también tendremos algunas noticias ya que está en Estambul. Recuerden si aman las series turcas están en el canal adecuado, denle like en este momento que me ayuda muchísimo a posicionar mi canal y también si no se han suscrito los invito a que se suscriban, solo les quita un segundo. Ahora sí, vamos a comenzar, bienvenidos. Este 14 de junio se estrenó esta nueva serie de Asli Ember y Mehmet Gunsur. Esta serie que consta de seis capítulos, ya la inicié, está buenísima, se las recomiendo. Y bueno, pues se hizo este estreno internacional en todas las plataformas de Disney, ya está disponible. Y también subtitulada al español. Por favor, déjenme en sus comentarios si ustedes tienen Disney Plus o creo que en Latinoamérica o en España tiene otro nombre. Disney, una plataforma para infantil y otra plataforma para mayores de 18 años. Así que déjenme en sus comentarios porque aquí en Turquía solamente tenemos Disney Plus Turquía, pero ya está disponible y por lo que leí ya está disponible en el mundo entero. Todos los que tengan Disney pueden verla y también en su idioma. Doblada no, al parecer doblada no, pero subtitulada al español sí. Así que bueno, pues los invito a que vean esta serie. Consta de seis capítulos que están muy buenos. Más o menos duran una hora, 60 minutos cada capítulo. Está muy envolvente. Es una trama muy buena, a mi opinión, ya que toma temas como de metafísica. Al principio te confunde y crees que es una secta, que si es curativa o no es curativa. Me gusta mucho este tipo de estilo de serie porque hay mucho drama, pero un drama como si les gusta esas situaciones de misterio, de investigación, pues les va a gustar mucho y me gusta mucho. Así que vamos a seguir hablando sobre esta serie para hacer un análisis porque me ha gustado. Los invito a verlas y ellos subieron en sus redes sociales, tanto MedMed como Asli Ember, pues la promoción de este 14 de junio para darle este plus a la serie y los invitan, por supuesto, a verla y a dar su opinión. Y también me han preguntado mucho sobre el embarazo de Asli Ember. Pues ya debe tener como ocho meses de embarazo, ocho meses y medio. O sea que ya en próximas semanas se estará haciendo madre primeriza por primera vez, aunque su segundo matrimonio se casó con un empresario. Había estado casada hace mucho tiempo, algún par de años con un actor, se divorció y ahorita es su segundo matrimonio y pues ya se va a estrenar como madre. Ella tiene 39 años, la verdad que luce más joven y pues muchísimas felicidades para Asli Ember que pronto se iniciará con esta gran labor que es ser madre. Así que le mando un abrazo y dejen en sus comentarios cuál ha sido su serie favorita de Asli Ember o de Mehmet Guntzur, ambos. A mí me gustó de Mehmet Guntzur Atiye. Tengo muy buenos recuerdos de esa serie que también está disponible en Netflix y de Asli Ember, por supuesto, pues, que salía con Ocean Denys, Estambul Yeldin, algo así. Me encantó, me encantó. Así que ellos son emblemáticos, esa pareja, muchos aman esa pareja Asli Ember y Ocean Denys. Bueno, pues vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Shatay Ulusoy. Shatay Ulusoy ha sido criticado por su look. Yo creo que esto ya no le sorprende a Shatay Ulusoy porque varias veces ha sido atacado porque se ve desalineado según esta prensa turca. Yo lo veo muy bien, yo lo veo encantador. Y también cabe destacar que fue como en esta parte que nunca había mostrado a su familia públicamente. No es una persona que usa sus redes sociales constante y regala una foto con su familia. Entonces la prensa turca ha hecho énfasis que es la primera vez que muestra un poco de su vida privada, en este caso de su familia, así que eso dio mucho gusto. Y bueno, ustedes cuéntenme qué opinan, cómo ven a Shatay Ulusoy. Este look que para muchos es criticado porque está como barboncito. Yo lo veo divino, a mí me encanta. Y también seguramente lo tendremos pronto. Ya iniciarían pues grabaciones para la segunda sesión de El Sastre, que fue todo un éxito y también cuéntenme si ya vieron esa serie. A mí me encantó, es súper adictiva. Inicia si no quieres parar hasta terminarla. Pero bueno, de gusto se rompe en géneros. También hubo otros comentarios que no les agradó, pero bueno, a mí personalmente me encantó. También dejen en sus comentarios cuál ha sido su serie favorita de Shatay Ulusoy, en cuál les ha gustado más. Pues continuamos con las noticias y estas noticias me encantan porque en Ginak Yurek saben que el fin de semana pasado, el sábado, tuvimos el sábado 10 de junio, tuvimos el placer de verlo, de tocarlo. Estuvo en su firma de autógrafos de su segundo libro atemporal en español. Y bueno, pues él hizo una publicación en sus historias de el libro de Oslem Yilmaz, que tenía una dedicatoria para él. Oslem le dio su libro y le dio una dedicatoria. El libro se llama Diván Yadzi, que en español sería como el diván de la bruja. Y bueno, pues fue como recíproco. Ella también tenía el libro de Enginak Yurek. Oslem Yilmaz, ella es guionista también, escritora por supuesto. Y ella fue guionista de la película Virash Iki Hayat, Un amor dos vidas. Entonces, bueno, pues ella, por los que me preguntan, ella es guionista y es muy famosa y premiada. Y bueno, pues me da mucho gusto que se apoyen de esta manera porque nos adentran y a sus fans, por ejemplo, en el caso de Enginak Yurek, a Nuevas Lecturas y Diván Yadzi, me encanta, me encanta el título. Así que bueno, este fin de semana va a ser firma de autógrafos de ella, pero lamentablemente yo no estaré en Estambul y no podría asistir. Me encantaría haber ido, poder ir y que me firmara un libro de una gran personalidad inteligente y intelectual. Bueno, pues hablando de intelectuales, tenemos a nuestra querida Tuba Vyukustan para cerrar con broche de oro las noticias el día de hoy. Bueno, vemos que nuestra querida Tuba Vyukustan está en Estambul. Hoy tuvo una mañana, nos decía buenos días, tuvo ahí unas discusiones con las gaviotas. Las gaviotas las amo, son muy locas en Estambul y como que querían saludarla a Tuba Vyukustan. Estuvo ahí jugando de una manera súper linda y también por la tarde pues nos subió una historia que estaba apoyando a su amigo, compañero de la serie, el que le hacía de su esposo en la serie de Mi Otra Yo, quien le engañó en el personaje y después hicieron una escena, creo que de las más emblemáticas porque se despiden de una manera increíble, hacen un cierre de su relación. Pero bueno, pues aquí se ve la hermandad y esta parte de Tuba Vyukustan que es una mujer maravillosa y que apoya de esta manera acudiendo al teatro y bueno, pues esta es la noticia de mi querida Tuba Vyukustan. Está en Estambul, eso podría darnos pistas que a lo mejor va a estar este verano acá ya que es tan pronto para iniciar las grabaciones de la segunda temporada Mi Otra Yo. Así que bueno, pues esta es la noticia. Díganme, cuéntenme cuál ha sido su serie favorita de Tuba Vyukustan y también de Nguinak Yurek. A mí una de mis más favoritas es la de Cara Parash. También me encantó mi Otra Yo, o sea, me encanta, me encanta. Y ahorita, últimamente de Nguinak Yurek estoy súper enganchada con Mi nombre es Farad. Pero bueno, ustedes dejen en sus comentarios cuál ha sido su favorita. Y también quería recordarles que hay mucho material. Si ustedes no han visto mi encuentro con Nguinak Yurek, el último que tuve, que fue este sábado, está buenísimo. Pronto estaré haciendo nuevos videos para que hablemos más tendido de muchos detalles que no les conté en el video. Así que bueno, estamos en comunicación. Recuerden compartir el video, por favor. Y muchas gracias a las que vieron el video hasta el final. También en los videos pasados que les hice una pregunta, vi que muchas ven el video hasta el final. Así que estoy muy feliz. Y bueno, pues también les invito que si vienen a Turquía, me contacten porque estoy dando el servicio de acompañamiento para que conozcan Turquía de la mano de Cara en Series Turcas. Les va a encantar. Así que bueno, pues ahí les dejo los datos por si les interesa. Y nada más me avisan con tiempo para que podamos agendar y cotizar con todo gusto y sin compromiso. Las amo mucho. Que tengan un excelente día, noche, tarde, donde me estén viendo. Y recuerden, si no le han dado like, denle like. Las amo. Besitos. Bye, bye. Corichurus. La Voz. La Voz. La Voz. La Voz. Gracias.